¿Quieres saber lo poderoso que soy? Ya, pues yo igual. Muero por saber. Pero más vale que se asegure de asesinarme esta vez, porque si no lo hace, apagaré las luces. Todos en esta ciudad sabrán lo que se siente vivir en mi mundo. Un mundo en oscuridad. Un mundo sin compasión. Un mundo sin el hombre araña. Y todo el mundo para verme. Por lo que soy realmente. ¿Y quién eres? No lo sabe. Su bienito.